Los Ángeles, California Encerrado tras las rejas analizando mi vida El mundo se ven encima pero yo lo resistía Si el delito era grave entonces yo lo pagaría Esos días son pasado por las calles muy a gusto ando paseando Por mis venas con esa de cien por ciento mexicana El Tepeque es mi pueblito donde está mi linda tierra Y que suene la tambora que me quiero enfiestar Escuchando buenas piezas caminos de Michoacán Un rosario muy brillante siempre cargo en mi pecho Buenas ropa, buenas marcas y sé bien de donde vengo La bendición de mi madre esa si no tiene precio Te agradezco a mi padre por todos sus consejos Cuando te toca, te toca y ese día no me tocaba Te quedo bien demostrado cuando aumentaron las balas Y mi vida ya sentía que ese día la perdía Te agradezco por seguir aquí con toda mi familia Que se vengan los verdades que me toquen mi corrido Que ya me voy entonando y me traigan un buen vino Y celebremos por dos cosas que jamás tendrán un precio Me refiero a tener vida Una vida que jamás tendría preso Llego a tener vida